Hola a todos, sean bienvenidos a Luces, yo soy Ima. En esta ocasión me gustaría hablar de una serie que me encanta muchísimo y que acabo de terminar de ver la tercera temporada porque solo hay tres temporadas en Netflix. La serie es The Crown de Peter Morgan. The Crown es una serie de Netflix que comenzó en el año 2016. Como dice Google, es una crónica de la vida de la reina Isabel II de los años 40 a los tiempos modernos. Como dije anteriormente, hasta el momento tiene tres temporadas, pero según estaba investigando, dice, se presume que serán seis temporadas, o sea, 60 episodios, pero no es nada oficial todavía. Yo no pretendo dar ningún tipo de spoilers porque no tienen que verla, pero sí voy a dar como mi punto de vista y lo mucho que me gusta y quiénes son mis personajes favoritos y todo eso. Así que bueno, la serie comienza a partir de la boda real de la reina Isabel II con el duque de Edimburgo que es Felipe. Y este tiene que dejar todo, incluyendo sus títulos reales, para poder casarse con la heredera del trono, en este caso Isabel II, o Elizabeth II. Ya que el rey en ese tiempo era el papá de Isabel II, que era Jorge VI. Y bueno, ahí comienzan su vida de casados y empiezan lo que es la propia serie, porque el tiempo pasa, se muere el rey, obviamente, y queda la reina Isabel II, y por eso es que se basa en ella, la serie. Y aquí comienza lo bueno, o quizás no tan bueno como parece. Y digo esto porque algunos consejos que le dieron a la reina fueron los siguientes. Cuanto menos hagas, cuanto menos digas, o asientas, o sonrías, mejor. No hacer nada es el trabajo más duro de todos y requerirá de todas las energías que poseas. Difícil. Y lo que me encanta de ella es que con el tiempo, obviamente, ella aprende más cosas, tiene más experiencia, y logra decir frases como La historia no fue hecha por aquellos que no hicieron nada. Una vez estaban de gira y tenían que quedarse, o sea, como pasar por un lugar, porque era como parte de la gira. Y su esposo le dijo que mejor no fueran a ese lugar, por razones de seguridad. Y ella quería cumplir con sus deberes reales, y le dijo lo siguiente, porque él estaba como un poco molesto, porque no quería, no quería, no quería. Y ella le dijo, para bien o para mal, la corona ha caído sobre mi cabeza, y yo digo que nos vayamos. Genial. Bueno, tendrán que ver la serie para seguir como viendo todas las cosas que ella decía, porque son muchas cosas, y ella con el tiempo de verdad mejoraba, y aprendía, y no sé. Quizás sí era como un poco dura en muchas ocasiones, pero su carácter era súper firme, súper fuerte, y bueno, ahí verán. Algunos de mis personajes favoritos de la serie son, por supuesto, la reina Isabel II del Reino Unido, es la monarca del Reino Unido. Era una mujer sin aparente carisma, y ella no quería ser reina, pero bueno, la vida hizo que sí fuera, así que se le complicó un poco. Sin embargo, siempre estuvo aferrada al deber, y me gusta mucho esto. Felipe, el duque de Edimburgo. Él era el esposo de la reina Isabel II, y príncipe del Reino Unido también. Este personaje me parece como súper, o sea, muy difícil, porque al ser el esposo de la reina, son muchas las cosas que tienes que dejar. Bueno, él tuvo que dejar muchas de las cosas que le gustaban. Bueno, básicamente dejó de ser quien era, algo así. Y una de las cosas que más me, como que me toca, era que él amaba los aviones, y se veía como en su vida haciendo eso, o sea, haciendo un pilote, no sé qué. Pero siendo el esposo de la reina, no podía hacerlo, entonces es como complicado. Pero, verán en la serie algunas cosas. Es que estoy como entre la línea de decir un spoiler, y a la vez no. Pero, o sea, son cosas que pasaron, son cosas de la historia, así que tampoco es como un spoiler como tal. Pero, tienen que ver la serie para poder entender un poco más lo que quiero decir. También la princesa Margarita, que era la princesa del Reino Unido, y hermana de la reina Isabel II. Uy, este personaje es demasiado... O sea, es uno de mis favoritos, así favoritos, porque es súper... O sea, me da mucha, mucha tristeza ver este personaje. Y, no sé, es como... Hay demasiadas cosas aquí, es cuando veo que la reina fue muy injusta, pero a la vez era como o la corona, o la familia, o... Ay, no sé, era... O sea, es demasiado increíble, no sé. Pero, algo que me gusta mucho, es que igual los valores familiares siempre estaban ahí. Pero fue muy duro, y es uno de los personajes que más dolor me da, así, en el alma. Así que, bueno, no sé, me parece súper linda la princesa Margarita, porque ella, básicamente, era como la que estaba preparada para el trono. Porque sí le gustaba todo eso. O sea, no preparada, pero sí le gustaba. Sin embargo, siempre fue la segunda, porque era la hermana menor. Así que, bueno, no sé. Para mí es... Me cae súper bien ella, porque es como que súper directa y tal, pero es fuerte su historia, de verdad. También el rey Jorge VI, que era el padre de la reina Isabel II, este rey era súper bueno. De hecho, él fue rey porque su hermano, que era el rey Eduardo VIII, él renunció a la monarquía. Entonces, bueno, él tuvo que ser el rey. O sea, se podrán imaginar, él no estaba preparado para eso, para nada, porque su hermano era el que iba a ser rey. Pero entonces, como él renunció, entonces tuvo que ser él. Pero fue un rey súper bueno, me parece, no sé, se ve súper amorosa en la serie. Bueno, es la vida real, ¿no? Pero yo vi fue la serie. Y bueno, fue un rey muy bueno, la verdad. Me gustó mucho ese personaje. Y ya que hablamos de reyes anteriores, voy a hablar del rey Eduardo VIII. Como les dije, él renunció al reino y por eso es que el rey Jorge VI pudo ser rey, básicamente. Y bueno, cuando él renunció al trono, él fue nombrado como duque de Windsor. Y la razón por la que renunció al trono fue por amor. Y me parece gracioso y malo porque al él estar en el exilio, él le hizo como... Él le ponía sobrenombres a todos. Por ejemplo, a la reina Isabel II le decía Shirley Temple, porque aquí se parecía. Este personaje es súper incomprendido, pero él luchaba por amor. Y bueno, renunció al trono por amor. Entonces bueno, en esa parte sí, pero sí fue malo, así que... Pero no sé, me gustó su personaje. Y por último, yo creo que mi personaje favorito de todas las series es el príncipe Carlos. Él es el primer hijo de la reina y de Felipe. Me parece el personaje más lindo porque era súper sensible. Tuvo una vida muy difícil porque lo obligaron a estar en un colegio que era súper horrible. Pero él era muy sensible y muy lindo, no sé. De verdad, me gustó mucho su personaje. Y a la vez era muy bueno, muy servicial. Y cuando lo nombraron príncipe de Gales, él hizo mucho bien. Las personas de ese lugar no querían a los monarcas. Y él logró que sí lo quisieran. Entonces aprendió también el idioma y bueno, se ganó a la gente. Y no sé, me parece muy lindo. Obvio, hay muchos más personajes, pero estos son mis favoritos. Para mí la serie Crown es única ya que es una historia ambiciosa y toca temas delicados como los es la monarquía. Y por supuesto que una joven mujer cambie su vida totalmente de ser normal a ser una reina. Siendo joven sobre todo. Y que actualmente sea la jefa de estado más anciana del mundo. Y bueno, personalmente me encantó mucho por el estilo. Obviamente me encanta cómo la grabaron, los diálogos. Me gusta la forma en la que contaron la historia. Y bueno, estoy muy emocionada por ver la cuarta temporada. Así que, no sé, quiero seguir aprendiendo un poco más sobre esta historia. La verdad, recomiendo esta serie. Tienen que verla para que así puedan aprender un poco más de esta historia tan linda. Me gustó. Y bueno, estoy emocionada. Quiero saber cómo sigue la historia. O sea, cómo llegar hasta donde están actualmente. Dejen un like si les gustan estos tipos de videos. Y así cuando vea otra serie también puedo dar como una pequeña opinión o reseña sobre eso. Pero bueno, gracias por mirar. Nos vemos la siguiente semana en un próximo video. Suscríbete, dale a la campanita y así serás parte de Luz.